Y expertos en tecnología explican por qué en el país debe ser creada una agencia de ciberseguridad estatal, esto ante los riesgos de la filtración de datos. Crear una agencia de ciberseguridad en el país es necesario, aseguran expertos en el tema. Pues los ataques van más allá de las vulneraciones a un grupo, sino que ponen en riesgo información sensible de ciudadanos y el Estado. La iniciativa pretende regular, vigilar y fiscalizar medidas para proteger la información que está en poder de instituciones públicas. Definitivamente es algo muy bueno, muchos de los ataques que se están viendo en general tienen que ver más allá del componente tecnológico con la ausencia de marcos y políticas de seguridad estandarizadas y establecidas. Yo creo que si se crea una agencia de seguridad, ese tema de tener estandarización en cómo se hacen las cosas en las diferentes agencias de gobierno, pues definitivamente ayudaría mucho a resolver el tema de la seguridad, de la información y de la ciberseguridad. Debido a que actualmente no existe una figura que sea capaz de gobernar o de orientar la seguridad bajo los objetivos del Estado. En un principio entendemos que la agencia sería la que gobernaría todos los aspectos técnicos de seguridad en El Salvador. Y eso creo que nos puede ayudar bastante y nos puede facilitar la implementación de controles y la protección de información. Aseguran que la filtración de datos de personas convierten en objetivo a los ciudadanos. Pueblos delincuentes buscan ciertas características como el salario y la zona donde habitan para poder cometer algún crimen. Pudimos ver que relativamente si los números de DUI, vimos también que las planillas del Seguro Social, se sabía cuánto dinero ganaban las personas. Yo creo que desde ahí tú eres ya un objetivo para un posible delincuente que, oye, este gana bien, pues voy a intentar hacer o coger una acción en contra de esta persona. Entonces yo pienso que la seguridad de los datos es muy importante porque para un actor malicioso es el punto de partida para decidir cuáles son los principales objetivos a atacar. Para evitar este tipo de acciones, expertos hablan sobre cuáles deberían ser los pilares de la agencia de ciberseguridad propuesta por el gobierno, sin violar la privacidad de los salvadoreños. Pues yo creo que más que nada es adoptar un marco de trabajo, no es estandarización de procesos, o sea, decidir cuál va a ser desde el stack tecnológico que se va a ocupar en el gobierno, cuáles son los procesos que se van a utilizar para proteger la información. En el país definitivamente en términos de seguridad necesitamos la creación de leyes. Imagino que la agencia iría al entorno público, las instituciones públicas deben verificar el estado actual de cumplimiento de seguridad de la información, pueden abocarse a buenas prácticas, estándares de la industria, y luego que ya tenemos un estado actual, nos comparamos con las buenas prácticas y encontramos una brecha de recomendaciones en las que podemos ir trabajando. La iniciativa presentada por el ministro de Justicia en la Asamblea Legislativa todavía está en discusión. Los próximos días serán claves para conocer cuáles cambios serán al proyecto que daría vida a la nueva institución que dependerá del gobierno. Este es un informe de Marcela Rivera.